bienvenido a su canal de la línea electrónica y más en esta ocasión como pueden ver le damos la bienvenida a todos los suscriptores de esta semana muchas gracias por suscribirse en esta ocasión tenemos un televisor de chip la cual no está dando imagen vamos a dar aquí a power vemos que prende acá vemos que prende el OLED fíjense bien se ve la iluminancia de la pantalla pero no no hay imagen vamos a hacer un procedimiento para ver si podemos sacar imagen si podemos reparar esta pantalla la cual que es algo sencillo y cualquier en casa lo puede hacer vamos a desarmar el equipo y vamos a ver cómo se hace ok mi gente entonces vamos a desarmar el equipo y verifiquen el modelo el modelo es 43 lh 5800 pero lo podemos hacer en casi la mayoría de televisores de procedimiento le voy a dar algunos pasos para que vean vamos a quitar los tornillos como les decía esto lo puede hacer cualquiera y vamos a medir el voltaje de la controladora acá y este procedimiento lo podemos hacer con cualquier televisor no solamente tiene que ser el G con cualquier televisor que tenga dos flex no importa que tenga la controladora en la en la digital o en la pantalla abajo lo único que debe tener dos flex para que pueda funcionar esto que vamos a hacer en este caso vamos a medir vamos a medir acá en la controladora aquí en esta resistencia fíjense bien debe haber 27 voltios eso es lo que no debemos fijar lo que los 12 voltios lo tenemos aquí están entrando el fusil está entrando el voltaje está bien pero el voltaje hay un corto y el voltaje no está subiendo en la parte inversora de la controladora entonces el primer paso que vamos a hacer para ver si hay uno uno de los lados acá en el en el flash de la pantalla de la pantalla a ver si la pantalla tiene uno de los lados en corto lo que vamos a hacer es vamos a desconectar el equipo y vamos a desconectar los dos flex vamos a desconectarlo ok ya desconectamos los dos flex como se pueden fijar vamos a ponerlo por aquí abajo para que vean que están desconectados ok ya tenemos los dos flex desconectados ahora vamos a conectar el equipo fíjense bien fíjense bien y les voy a enseñar cómo hacerlo si no tiene un medidor si no tiene un tester para que puedan corregir la falla sin gastar un peso miren los 27 voltios ahí donde subieron si no tenemos los 27 voltios no va a haber vídeo pero vamos ahora a reconectar el equipo vamos a conectar el flex vamos a conectar el flex voy a conectar el flex acá ok mi gente ya conectamos el flex y lo que vamos a hacer ahora es de nuevo vamos a medir así que bien vamos a conectar el televisor ahí conectamos y vamos a medir aquí a veces hay voltaje quiere decir que este flash que pusimos de este lado, ahí no está el corto vamos entonces a mover el tester y vamos a conectar este flash vamos a conectar de nuevo y vamos a medir acá la resistencia ahí está prendido el equipo y no tenemos voltaje quiere decir que este flash de este lado de la pantalla que está dando el corto fíjense bien este lado de la pantalla que está dando el corto eso pasa porque eso pasa muchas veces los drivers las señales se ponen en corto y lo que hace es que bloquean la señal de video y por eso el equipo deja de darle video pero la pantalla podemos resolverla podemos recuperarla de la forma que vamos a hacer ahora el procedimiento que vamos a utilizar en este momento esto lo podemos hacer con cualquier televisor escúchame bien con cualquier televisor que tenga doble flash aunque sea los flash que salgan de aquí de la digital los dos flash que salgan de la digital lo podemos hacer también de esta manera y en cualquier marca Sony, LG Panasonic cualquier marca cualquier televisor que tenga doble flash con un solo flash no lo podemos hacer con un solo flash no lo podemos hacer tiene que tener doble flash ahora bien en esta ocasión lo que vamos a hacer es que vamos vamos a utilizar en esta ocasión una tijera y vamos a utilizar cinta de esa que viene en la papelería puede ser con tape y también que no sea muy gruesa que sea bien fina así para que no cause problema y vamos a cortar más o menos de este ancho que tape algunos 12 pines más o menos 12 pines fíjense bien más o menos de este ancho miren 12 pines vamos entonces a cortar acá fíjense bien en otras marcas puede ser que la cinta sea más ancha o más estrecha solamente tiene que ir poniéndola hasta que le funcione fíjense bien el ancho entonces lo que vamos a hacer es lo que vamos a hacer es que vamos a empezar por los extremos de la de la cinta sabemos que este lado no es porque este yo lo pongo y el voltaje sube el problema está en este vamos a conectarlo y vamos a empezar de este lado si no le funciona de este lado entonces lo cambia lo pone del lado opuesto vamos a abrir acá a la última de zoom fíjense bien vamos a empezar de este lado lo ponemos bien pegadito fíjense bien fíjense muy bien cualquiera lo puede hacer y puede recuperar su televisor sin gastar mucho dinero entonces lo que puede gastar nada más es lo de la cinta pegamos bien fíjense que esté bien pegadito a la esquina y lo bajamos entonces yo tapé aquí 12 pines 12 pines lo puede ir contando 12 vamos entonces a entrar en la cinta tiene que tener mucho cuidado entrando en la cinta no se le vaya a dañar o si quede mal puesta que tampoco le va a dar video vamos a tapar acá esto con mucho cuidado vamos a ver si tenemos imagen ok mi gente todavía no tenemos imagen fíjense bien vamos entonces a hacerlo del otro lado a bajar y vamos a hacerlo a desconectarlo entonces como pueden ver podemos ir pasando la cinta ya la pusimos de este lado entonces vamos a ponerla de este lado a mancar a esto un poquito más de zoom para que vean fíjense bien bien en la esquina vamos a ponerlo acá fíjense bien con mucho cuidado por favor esto lo pueden hacer en la mayoría de televisores LG que tengan doble usted lo puede hacer así probando si no tiene el tester puede ir probando en cada cinta hasta que le salga el video ok mucho cuidado acá que tiene derecho los lados para que entre bien recuerden que si no tienen como medir pueden ir pasando la cinta poniéndola en esta esquina luego en esta y así van pasando en cada esquina de cada flash a ver a donde le da el video así que mi gente vamos a probar a ver vamos entonces a ver si tenemos imagen ok mi gente vamos a conectar el equipo a ver acá vamos a conectarlo ahora y tenemos imagen perfectamente ahí tenemos imagen ok mi gente entonces vamos a medir el nuevo video a medir el voltaje aquí y vemos que ahora cuando bloqueamos las señales ya me subió el voltaje a 27 voltios como pueden ver vamos a ver ahora la resistencia fíjense bien fíjense bien por acá para que se pueda ver mejor la resistencia es esta fíjense bien esta tenemos 27 voltios ya como que mi gente recuerden que tapé en el flash 12 pines del flash cuenten 12 y cortan la cinta del ancho de los 12 pines también lo pueden hacer si no tienen tester lo que van a ir haciendo después de cortar la anchura de los 12 pines lo pueden ir pasando por cada lado de cada flash hasta que les salga el video en caso de que no tengan forma de cómo medir los 27 voltios de la controladora en esta resistencia fíjense bien quiero que la vean bien en la R107 ahí usted se da cuenta de este lado ahí usted se da cuenta de este lado porque si va a tierra aquí de este lado de este lado tiene que haber 27 voltios en cada en cada flash quitando y poniéndola hasta que le salga el video mayormente siempre le va a salir de este lado quitan la tapa y lo hacen aquí abajo en la pantalla pero yo para que no estén desarmando tanto lo quise hacer arriba la parte de la controladora yo tengo un video ya que lo hice aquí abajo pueden visitar el canal pueden ver pero les recomiendo que lo hagan arriba para que se le haga más fácil entonces mi gente vamos a repasar recuerden que tapamos el ancho de la cinta E212 pines de este lado lo pusimos en casa si no tiene como medir aquí los 27 voltios recuerden que pueden ir pasando la cinta por cada esquina por cada extremo de la cinta hasta que les salga el video así que vamos a armar el equipo y vamos a ver como se ve aquí mi gente ya tenemos imagen aquí pues está subiendo ahora aquí a español en todos los televisores tienen que aceptar los avisos legales y subrayar los acuerdos los acuerdos del usuario para que le puedan salir las aplicaciones siempre lo digo en todo video que hago de configuración del G voy a aceptar todo para que puedan salir bien las aplicaciones ok ya tenemos nuestro televisor el equipo está funcionando perfectamente como pueden ver tenemos que actualizar el YouTube para que funcione así que mi gente de esta manera podemos solucionar cualquier problema de imagen la mayoría de los casos podemos resolver recuperar nuestra pantalla cuando nos da imagen cualquier cosa de hacer si no tienen con que medir como les dije anteriormente pueden ir poniendo la cinta que tapen los 12 pines en cada flé para ver como le va y recuerda que las cosas grandes que permanecen empiezan pequeñas y no hay fórmula secreta en el éxito es el resultado de tu preparación trabajo duro y aprender de los errores así que mi gente caso resuelto lo veremos en la próxima chau chau